¡Suscríbete al canal! 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 Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Llegando. Gracias. Gracias. Este preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúa a la izquierda y vuelve a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. Mantente a la izquierda. Salga a la derecha. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gira a la derecha. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , por favor, la velocidad. Gracias. 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 , Gracias. Gira. Gracias. , Gracias. 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 , gracias. , gracias. , gracias. Gira. , gracias. , gracias. , gracias. , gracias. y. y.